25 años de cárcel no los aguanta cualquiera Yo tuve que soportarlos por mi maldita pobreza Pero hoy doy gracias al cielo Ya terminó mi sentencia En el penal de la Loma por amor me procesaron Por amar con todo el alma la hija de un rico hacendado Por ser un simple plebeyo Se la llevo de mi lado Carcel por vida me dieron Entre él y un mal funcionario Luego me notificaron Ahí te busca un licenciado Recoge tus pertenencias Tu sentencia ha terminado El licenciado me dijo Mi madre te está esperando Yo soy de los dos el hijo De aquel amor tan sagrado Ya se murió el hombre rico Que la parto de tu lado Ya me voy, ya me despido Adiós, ven al de la Loma Hoy tengo esposa y un hijo Que más le pido a la vida Adiós, ven al de la Loma De la Aredo Tamaulipas Adiós, ven al de la Loma